vamos a trabajar pues como su nombre lo dice vamos a trabajar con el valor absoluto pero a nivel de inequaciones y también hay sus teoremas hay teoremas ahí también que tomar en cuenta para poder hacer las resoluciones, si no, no voy a poder avanzar inequaciones con valor absoluto inequaciones con valor absoluto ya saben que si hay algunas dudas nos quedamos unos minutos al final de la clase aquí yo les di bastantes pautas sobre la domiciliaria pasada inequaciones con valor absoluto primer teorema primer teorema ¿qué ocurriría ¿qué ocurriría si si es que si es que tenemos que un valor absoluto si tenemos que un valor absoluto es menor que una cantidad y por ejemplo ¿qué pasaría en esta situación? ya no es igual a sino ahora es menor esto lo van a encontrar en en este en esta dirigida tiene su teoría también ahí encuentran la teoría que voy a hacer ahorita cuando el valor absoluto es menor ya no sé mi pantalla ah ya perdón ahí está ahora sí disculpen ah menos mal me avisaste porque si no ya entonces cuando nosotros veamos que el valor absoluto es menor que una cantidad ya lo que se va a cumplir es lo siguiente miren se cumple lo siguiente se cumple que se cumple se cumple que primero debo yo entender debo tomar en cuenta que el y tiene que ser una cantidad positiva ya el y debe ser una cantidad positiva ¿por qué? ¿por qué? no es posible que un valor absoluto sea menor que un negativo no tiene sentido que un valor absoluto sea menor que un negativo porque nosotros nosotros en la clase pasada habíamos planteado lo siguiente miren habíamos dicho lo siguiente acá habíamos dicho que todo valor absoluto por definición es mayor o igual que ser ¿sí? todo valor absoluto por definición es mayor o igual que ser entonces si tú me dices si tú me dices que un valor absoluto es menor que un negativo no tendría sentido para evitar que para evitar que se presente ese caso para evitar que se presente ese caso lo que hacemos es algo bien práctico ¿no? ¿qué cosa hacemos? ¿qué cosa hacemos nosotros? para que tenga sentido lo que estamos haciendo pues lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es lo siguiente ¿no? lo que va a ocurrir es lo siguiente vamos a tener que vamos a tener que hacer una restricción previa la restricción es la siguiente ¿no? un momento muchachos disculpe disculpe un momento muchachos un minutito ya entonces lo que tengo que hacer primero yo es garantizar que el x el valor absoluto de x perdón sea menor que y o sea eso es indispensable es indispensable es indispensable primero decir que el y sea positivo ¿ya? entonces una vez que yo haya hecho eso garantizar que el y sea positivo o sea mayor que cero pasamos a la segunda parte ¿no? de esto sería como un cva ¿no? o sea es como si fuese una restricción lo que continúa es este x colocarlo 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 ¿entre quién? colocarlo entre o sea y eso es lo que yo voy a hacer en este ejercicio ¿no? es x colocarlo entre menos y y eso es lo que manda el teorema si quieren lo puedo demostrar miren siempre te estás dudando lo demuestro miren bien sencillito de demostrar ¿se acuerdan cómo puedo eliminar un valor absoluto sin saber su signo? porque no siempre vas a saber el signo ¿no? ¿cómo puedo eliminar el valor absoluto sin saber el signo muchachos? a ver ya les dije la semana pasada ¿cómo eliminar el valor absoluto sin saber el signo? a ver ¿quién me dice? ¿nadie? ¿cómo eliminar un valor absoluto sin saber su signo? pues elevando al cuadrado yo puedo elevar al cuadrado ¿no? esto pasó a restarlo y sería x al cuadrado menos y al cuadrado menor que cero ¿sí? luego este esto lo vamos a trabajar como una diferencia de cuadrados ¿ya? como una diferencia de cuadrados x más y por x menos y y luego es igual a cero cada uno acá nos sale menos y aquí le sale y y lo que se hace es llevar ¿no? puntos críticos menos infinito más infinito colocar por acá menos y luego y ambos abiertos más menos más y como dice menor que cero son medio las regiones negativas o sea que el x está entre menos y y ahí está demostrado el x está entre menos y y y eso es justamente lo que estoy colocando aquí pero primero lo que tengo que hacer es sustentar que el y sea que esta cantidad ¿no? o sea esta cantidad y sea mayor que cero ¿ya? esta es la demostración o sea obviamente que no se les pide que demuestre muchacho pero si tienes curiosidad por saber cómo acá ya bueno yo lo estoy borrando pero está en el video en la grabación ¿no? lo puedes ver en otro momento ¿ya? muy bien ahora profesor pero este es el caso en el cual es abierto ¿no? ¿qué pasa si acá hubiese sido cerrado? entonces cuando ustedes vayan a copiar ¿ya? acá también háganlo con los colores que yo lo hago para que vean la diferencia si lo copian un solo color no van a poder ver todos los casos posibles que se presenten cuando que es cerrado entonces aquí es cerrado y acá también se vuelven cerrados esos extremos o sea tienes que saber diferenciar eso si no pues lamentablemente vas a hacer este cometido errores al momento de hacer sus ejercicios ¿ya? entonces este sería el primer teorema cuando el valor absoluto es menor que una cantidad lo que se encuentra al interior del valor absoluto en este caso x se encuentra entre negativamente el positivo y el positivo eso es lo que quisiera acotar ¿ya? entonces lo que voy a hacer yo es llevar esta aplicación a un ejercicio de su dirigida estamos en la dirigida número ¿qué dirigida estás muchacho? perdido dirigida 26 dirigida número 26 dirigida número 26 y vamos a empezar con el problema número 1 que a veces se presta para para este primer teorema que he hecho se presta para este primer teorema tengo valor absoluto valor absoluto menor o igual que 4 ¿ya? entonces ¿qué es lo que va a ocurrir acá? vamos a colocar el valor absoluto valor absoluto de x menos 4 de x menos 1 menor o igual que 4 disculpen ¿qué se debe cumplir acá? ¿qué se cumple? se cumple se cumple ¿qué es lo que se cumple? yo tengo el valor absoluto de x menos 1 menor o igual que 4 entonces date cuenta que esto de acá mira en vez de ser aquí x aquí tenemos x menos 1 ¿verdad? en vez de ser y aquí es 4 entonces cuando el valor cuando el valor absoluto sea menor que una expresión o que un número lo primero que tengo que hacer es que esa expresión o ese número sea mayor o igual que 0 como es cerrado uso mayor o igual que 0 si hubiese sido abierto acá pues después solamente aquí mayor que 0 en este caso el 4 el 4 obviamente que es mayor o igual que 0 entonces esta parte ya cumple hoy y ahora lo que sigue es ¿qué es lo que sigue? el 4 es mayor o igual que 0 la parte que sigue es pues la variación la variación de x si es x x está entre el negativo de y y el mismo y pero acá no dice pues este no dice este y dice 4 ¿no? y no es x es x menos 1 o sea que el x menos 1 es x menos 1 el x menos 1 va a ser como es cerrado como la desigual es cerrada entonces cerrado aquí va a ser cerrado aquí y aquí ¿ya? mayor o igual que 4 mayor o igual que menos 4 que el negativo mira mayor o igual que el negativo y el positivo ¿no? y menor o igual que 4 muy bien y cierras paréntesis nada más acabo muchachos ahora ustedes son bastante rápidos yo lo sé yo les pregunto me piden resolver la ecuación es en función de x ¿verdad? pero aquí yo tengo x menos 1 les pregunto ¿qué le hago a esta inequación para formar x? ¿qué le hago a esta inequación para formar x? a ver quién quién me dice por ahí a ver sin miedo al éxito sin miedo al éxito por ahí a ver quién me dice le sumo 1 ¿verdad? a toda la inequación a toda la inequación le voy a sumar 1 ahorita voy a fijarme quién lo ha dicho porque como tengo el chag este minimizado no me sale quién lo ha dicho pero le voy a sumar 1 ¿ya? le sumo 1 menos 4 más 1 sale menos 3 x menos 1 más 1 sale x y 4 más 1 sale 5 por lo tanto x es mayor o igual que menos 3 pero menor o igual que 5 me están pidiendo la suma de valores enteros de x pregunta si es que acá hubiese sido por ejemplo si hubiese sido x mayor o igual que 0 entonces tendría que haber interceptado esto con esto pero como es un número y esto ya se verificó entonces solamente sería esta parte nada más pero si hubiese sido acá una variable lo tenía que intersectar haciendo la aclaración nada más ahora me están pidiendo la suma de valores enteros pregunta si sumo los valores enteros ¿cuánto me sale? tengo que sumar menos 3 ¿con quién lo sumo? con menos 2 con menos 1 con 0 así hasta el 5 ¿no? hasta el extremo 5 porque la desigualdad es cerrada ¿verdad? del menos 3 hasta el menos 1 la suma es menos 6 y del 1 al 5 acá es por fórmula 5 por 6 sobre 2 15 ¿no? o sea que 15 le tengo que sumar 0 y menos 6 ¿no? la respuesta va a ser 9 la suma va a ser 9 ¿no? y con eso el problema ha sido concluido ¿no? a ver por favor ¿me podrían confirmar esta resolución? si que se ha entendido o si que no se ha entendido a ver ¿alguna duda? muy difícil ¿puede repetirlo de nuevo? ya no se ha repetido nuevamente entonces lo que tenemos que hacer cuando vemos que un valor absoluto es menor o menor igual que una cantidad lo que se cumple es lo siguiente ¿ya? lo que se cumple es lo siguiente ¿qué es lo que se cumple? lo que se cumple es que mira acá está si el valor absoluto es menor que una cantidad entonces se cumple que es primero la la expresión que es mayor que el valor absoluto tiene que ser mayor que 0 si la desigualdad es cerrada entonces debe ser mayor o igual que 0 eso es lo primero que se hace y lo que tenemos que hacer después este y significa intersección ¿recuerden? este x que se encuentra al interior del valor absoluto tiene que ser mayor que el negativo de y y que el positivo y ¿no? el x es mayor que menos y pero menor que y ¿de acuerdo? entonces llevándole este caso el 4 como 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 tenemos el valor absoluto menor que una cantidad esta cantidad aquí tiene que ser mayor y digo mayor o igual porque la desigualdad es cerrada porque eso es cerrado acá ¿cuatro es mayor o igual que 0? sí por supuesto que sí y luego el x menos 1 ¿ya? el x menos 1 porque si acá es x era x pasada al centro ¿no? pero como es x menos 1 x menos 1 al centro entonces el x va a ser mayor que el negativo de y ¿no? mayor que el negativo de y pero menor que y entonces llevándole a este caso sería el x menos 1 va a ser mayor igual que el negativo de 4 o sea menos 4 pero menor igual que 4 y yo le sumo acá 1 para que de x menos 1 se transforme a x por eso es que yo le sumo 1 claro que el 1 va a afectar también al 4 y al menos 4 ¿no? menos 4 más 1 menos 3 4 más 1 5 y hay que menos 1 más 1 como me están pidiendo la suma de valores enteros de x que enteros están entre menos 3 y 5 acá están todos los números enteros menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 así hasta el 5 del 1 al 5 es fórmula ¿no? 5 por el subconsecutivo que es 6 5 por 6 es 30 entre 2 y me sale 15 ¿ya? menos 3 menos 2 menos 1 sale menos 6 más 0 menos 6 menos 6 sumado con 15 me sale 9 ¿ya? ¿ahora sí? ¿ya? mira hay dos maneras sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y te da 15 o aplicas la fórmula que ustedes ya deben saber eso ¿ya? la suma la fórmula de la suma de los naturales tienen que saberlo ¿no? o sea es una es indispensable saberlo ¿no? si no lo has hecho yo entiendo ¿no? que no lo sepa pero si lo has hecho y no lo sabes a estas alturas es porque no estás practicando lo suficiente porque hay hay cositas que uno tiene que saber sí o sí muchacho sí o sí o sea no hay excusas hay cosas que uno tiene que saber sí o sí la suma eso es la suma de los naturales en examen de misión casi siempre viene hay que saberlo muchachos ¿no? sale 15 porque si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 sale 15 pero si fuese del 1 al 20 ¿tú crees que vas a estar sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 ¿tú crees que me voy a poner a sumar 1 por 1? yo te entendería si estás iniciando pues pero cuando ya uno ya ha visto eso tiene que tiene que aprender esa fórmula y eso tienen que saberlo muchachos tienen que practicarlo ya no no es por malo sino porque les digo porque en el examen de misión no vayan imagínense que yo me voy yo voy sumando 10 números uno por uno ¿hay cuánto tiempo crees que ha pasado? se pasan se pasan los minutos muchachos y a veces por una o dos preguntas uno se queda en el examen de misión ¿eh? entonces hay hay que manejar hay cosas que hay que saber ¿no? en RM hay un hay creo que lo hacen en series en el tema series después de sus sesiones hacen series y ustedes estoy seguro que ya han hecho series ¿verdad? ¿ya han hecho series o no? en RM ¿ya ves? entonces con mayor razón con mayor razón ¿eh? con mayor razón después de sus sesiones sigue series bueno las series son un suma de sus sesiones ¿ya? entonces acá si le meto un poquito de presión pero para que ustedes se exijan no porque no esté porque este no lo considera importante no al contrario tienen que exigirse más muchachos ¿ya? tienen que darle más todavía si ustedes creen que han dado mucho pues no nada hay que seguir todavía es decir el camino a la universidad pública es es más es mucho más satisfe para muchachos quizás ya tienen amigos ahorita que están en segundo ciclo posiblemente ¿no? en la universidad pero no es lo mismo pues la satisfacción no es la misma no estoy hablando nada mal de las universidades por si acaso las particulares no he dicho nada mal simplemente que uno quiere el lujo ¿no? el gusto tiene que ser una particular a una nacional perdón sea Callao sea San Marco sea Villarelajo la uni entonces uno uno tiene que tiene que esforzarse un poco más no es la verdad pues en eso sí es cierto hasta hasta para la hasta para la católica también este hay que tener algo de nivel también porque este sus preguntas también son un poco caxiosas a veces ¿no? ¿ya? pero bueno y entonces hay que saber ya lo que es series vuelvan a revisar este tema y tienen que saber ¿no? la suma de los naturales la suma la suma de los pares la suma de los impares por ejemplo esto acá a ver se dan cuenta que yo ya he usado estas fórmulas ¿no? en los problemas a ver acá ¿cuál es este cómo sería la suma de los impares a ver cuál es la fórmula cuál es la fórmula para hallar la suma de impares cuál es la fórmula para hallar la suma de impares ¿no? acá ya te he puesto la forma de los impares ¿cuál es la fórmula? no ese n por n más uno es para los pares nada más para los impares ¿cuál es? n al cuadrado n al cuadrado ¿ya? entonces muchachos bueno ahí tienen que practicar un poquito más ¿ya? tienen que practicar un poquito más eso ya no me enfoco mucho yo porque no es mi curso ¿no? pero lo utilizo lo utilizo en mi curso sí sigamos sigamos no se preocupen un poquito un poquito de presión no no es malo a veces para que a veces se den cuenta que que tienen que tienen falencia ¿no? y eso hay que corregirlo ¿no? a ver la dos en la dos seguimos en el mismo caso ¿ya? ¿por qué seguimos en el mismo caso? porque el valor absoluto es menor cada vez que tú ves que el valor absoluto es menor estás en la obligación de aplicar el teorema que te he explicado mira no te he puesto todos los teoremas para que justamente no te confundas ¿no? en saber cuál aplico ¿no? como solamente te he puesto un teorema vas a aplicar eso pero quiero que entiendas que lo aplicas porque la desigualdad es menor ¿no? entonces ¿qué se cumple acá? se cumple mira me sigues por favor me sigues ¿ah? hoy están un poquito más cohibidos en el seminario estaban dándole duro ¿cómo se pelean por las respuestas? mira ahí estaban los demás también estaban viendo su participación así tiene que ser a ver acá como el valor absoluto es menor hemos dicho que primero tengo que garantizar que la segunda parte ¿cómo tiene que ser? como la desigualdad es abierta este 3 menos x ¿cómo tiene que ser? si es y el y tiene que ser mayor que 0 si es abierto mayor que 0 si es cerrado mayor o igual que 0 entonces entonces aquí voy a colocar 3 menos x mayor que 0 3 menos x mayor que 0 3 menos x mayor que 0 ¿ya? 3 menos x mayor que 0 luego que se cumple a ver ¿qué me dicta acá? a ver ¿qué me dicta aquí? a ver a ver este meili que sigue acá ya te voy a ayudar ya mira te voy a ayudar el 2x más 3 ¿entre quiénes tiene que estar? vamos vamos meili sareili a ver no sé quién a ver por el chat o por audio sería mejor por audio para escucharlo sin miedo ¿no? 2x más 3 ¿entre quién está? entre el negativo y el positivo ¿no? muy bien entre el negativo como es la desigualdad abierta entonces va a ser abierta en los extremos también ¿no? entre el negativo de 3 menos x entre el negativo de 3 menos x sería ideal colocar de frente x menos 3 ¿no? pero bueno como esto reciente estoy explicando ya casi lo estoy haciendo paso a paso 3 menos x ¿no? el 2x más 3 que es el central acá está ¿no? este que es el término central o el el valor lo que está al interior del valor absoluto tiene que estar al centro ¿no? menor que 3 menos x acá voy a usar otro símbolo para no comunicar con el paréntesis de aquí voy a usar este unas unas llavecitas ya está así es lo que me está quedando por ahora así es lo que me está quedando por ahora ojo el 2x más 3 es mayor que el negativo de 3 menos x pero menor que 3 menos x así tiene que ser ¿no? ya entonces ahora esto de acá esto sí es algo nuevo quizás no lo habíamos trabajado todavía en los problemas pero esto tienes que desdoblarlo de la siguiente manera mira esto se va a desdoblar así miren se va a desdoblar en la siguiente 2x más 3 tomo primero estas dos esta primera desigualdad menos por 3 es menos 3 y menos por menos es más x ¿no? menos 3 más x es menor que 2x más 3 y 2x más 3 a ver un poquito más para el otro lado ¿no? menos 3 más x es menor que 2x más 3 porque lo que está ocurriendo aquí es que el negativo ha afectado a 3 y a menos x ¿no? este y ahí colocas y 2x más 3 es menor que 3 menos x menor que 3 menos menos x ¿no? entonces mira así está ¿ya? bueno tenía que comer un poquito del espacio ya acá voy a colocar la observación ¿ya? lo que estamos haciendo ¿no? que quizás en la teoría de Ciencianos ha pasado ¿no? ahí no lo puse yo en la teoría se me ha pasado uno de los pocos conceptos que a veces se me pasa pero aquí lo colocamos cuando tú veas que x es mayor que a pero menor que b entonces tú puedes desdoblar esto tú puedes desdoblar esto x mayor que a y que también puede decir pero pero menor que eso es lo que estoy haciendo aquí ¿no? eso es lo que he hecho en este caso en este caso no es x pues es 2x más 3 2x más 3 es mayor que menos 3 es más x porque cuando entra entre negativo a multiplicar miren menos por 3 menos 3 menos por menos más x 2x más 3 es mayor que menos 3 más x pero o te colocas y 2x más 3 es menor que 3 menos x ya está por esta parte nos va a salir el 3 el menos el menos x pasa al otro lado como x ¿no? ya o sea nos queda 3 mayor que x vamos trabajando aquí a ver vamos trabajando este pasa aquí a a restar y este pasa aquí también aquí a restar no me queda otra porque el x el x con coeficiente mayor está acá entonces el x tiene que pasar aquí a restar entonces 2x menos x saldría x por acá mayor que cuánto menos 3 menos 3 menos 3 saldría menos 6 y a ver esto pasa por acá y este acá se eliminan los 3 con 3 no se va se me está quedando 2x 2x más x sería 3x y los 3 se van 3 menos 3 sale 0 o sea nos queda x mayor que 0 acá acá el 3 divide y nos queda x mayor que 0 x menor que 0 y bueno como nos piden resolver como nos piden resolver resolver significa ¿qué significa resolver? ustedes ya lo saben ahí hay el conjunto de solución muy bien este Emily entonces mira x mayor que menos 6 miren miren esto x mayor que menos 6 voy a colocarlo así pero en el orden que usualmente trabajamos x mayor que menos 6 x mayor que menos 6 muy bien y acá dice 3 mayor que x al decir 3 mayor que x es lo mismo que decir que x es menor que 3 ¿verdad? al decir 3 mayor que x 3 mayor que x es lo mismo que decir que x es menor que 3 entonces muchachos ahora sí ahora sí todo en una sola recta intersectamos los tres y obtenemos el conjunto de solución para esta inequación ¿ya? te das cuenta pero si hubiese sido una igualdad no te hubiese importado mucho eso ¿no? pero ni la restricción pero como es una inequación ahí sí con inequaciones tienes que trabajar con todo y restricciones muchachos tienes que entender eso también menos infinito más infinito menos 6 0 y 3 6 abierto bueno todos son abiertos ¿no? todos los extremos son abiertos dice menor que 3 acá está menor que 3 menos 6 mayor y acá también el x es menor que 0 menor que 0 acá está ahí está ¿cuál va a ser la intersección ahí? a ver ¿cuál es la intersección muchachos? ¿cuál es la intersección? con paciencia hemos dibujado ¿ah? ¿cuál es la intersección para los los tres que hemos graficado? para los tres intervalos que hemos graficado ¿cuál es la intersección? a ver ¿cuál es la intersección? a ver el extremo va a ser menos 6 de hecho ¿no? porque mira de menos 6 para allá encontramos lo común para lo de celeste y lo de rojo va a ser de menos 6 ahora entre lo entre lo de celeste y rojo lo común es lo de rojo obviamente pues o sea que nuestra intersección se va a dar de menos 6 a 0 por lo tanto decimos en la siguiente finalmente finalmente conjunto solución va de menos 6 a 0 menos 6 abierto a 0 hasta 0 abierto ya está ah me está riendo la cantidad de soluciones enteras ¿no? ya a ver ¿cuántas soluciones enteras hay acá? a ver menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 y menos 1 ¿no? respuesta respuesta hay 5 soluciones enteras 5 soluciones enteras ¿no? ya está se acabó esa es la respuesta por ahí alguien me había escrito 5 hace 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 bueno buena cantidad de minutos o sea ya le había calculado qué bueno qué bueno qué bueno que ya lo haya terminado muy bien a ver ¿se entendió el ejercicio? por favor consulten ¿se entendió o no se entendió? estoy haciendo pasito a pasito ya acá Emily Emily confirmó sale ahí también por ahí ya también ya había hecho Christopher muy bien en mail y también por ahí había llegado más o menos a la respuesta los extremos ajá ya hasta ahí ¿todo bien? ¿sí? hay gente que no participó ¿qué ha pasado? Vargas Valdís Samantha Paula Evelyn Angie ¿todo claro? Ángel están durmiendo prueba están durmiendo prueba a ver hay otro más con esa idea a ver creo que ya no hay con ese caso hay acá miren acá también hay pero está mezclado cuando también cuando cuando el brazo es mayor creo que hay más acá hay otro parece hardcore pero no lo es parece difícil pero no no lo es un ¿todo claro? ¿todo claro ¿eh? Ya, pasaremos a la siguiente Pasaremos a la siguiente diapositiva Para avanzar ahí ¿No nos queda otro? Vamos a dejar espacio Porque Vamos a llenar toda la diapositiva La número 7 Es un problema bastante simple también Parece difícil, parece Ven a veces de gráfico Y ya comienzan a asustarse Tranquilo Siempre es lo que parece Dice un mecánico Repara el motor Un mecánico repara el motor De acuerdo De un avión Y dice que encuentra un tubo metálico Con las siguientes medidas en centímetros Tomados con el verniar El verniar es justamente Para poder medir Diámetro Para poder medir radios Porque acá animamos a meter tu regla ¿Qué tal si Si el agujero es pequeño Tu regla no entra? Entonces hay un dispositivo Es una barrita Donde ingresa Tiene una parte Bien delgada y finita Que ingresa Ingresa por aquí Y puedes medir Los que van a estudiar ingeniería Van a llevar laboratorio de física Y ahí van a trabajar con el vernier Acuérdense de eso Los que van a trabajar con ingeniería Cuando vayan al laboratorio de San Marcos En la facultad de física Van a medir este Diámetro Alturas Pero alturas de De un cilindro de repente Entonces esto Eso ya la regla no ayuda mucho Entonces Ya hay otros dispositivos Dice que la diferencia de estos radios Es menor a tres Entonces la diferencia de este radio Con este radio Es que es menor a tres Vamos a colocar aquí dato 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 Radio uno Menos radio dos Dice que esto de acá es menor a tres Radio uno Menos radio dos Es menor a tres centímetros Dice Ahí está Es menor a tres Pero cuánto vale radio uno Pues Radio uno vale dos veces Dos X menos ocho En valor absoluto Dos X menos ocho En valor absoluto Y eso hay que restarle Hay que restarle El radio dos El radio dos Que es Valor absoluto De X menos cuatro No X menos cuatro Y se damos por acá El valor absoluto Muy bien Y esto de acá es menor a tres Ya Pero muchachos Vean aquí algo extraño Miren Dice dos veces X menos ocho ¿Qué podrías hacer con estos números de aquí? A ver ¿Qué me ayuda? ¿Qué cosa puedo extraer de dos y ocho? ¿Qué cosa puedo extraer? Puedo extraer dos, ¿verdad? Claro Muy bien Ahí está Jason Jason está participando Muy bien Me traigo dos Me traigo dos Porque dos es múltiplo de dos y ocho Me traigo dos Me voy a quedar Valor absoluto ¿De quién? Valor absoluto ¿De quién? De X menos De X menos cuatro, ¿verdad? Valor absoluto de X menos cuatro, ¿no? Valor absoluto De X menos cuatro Y esto hay que restarle Valor absoluto de X menos cuatro Justamente Valor absoluto de X menos cuatro Muy bien Ahí está Ahí está Y esto es menor que tres ¿Veis? Pero fíjate que aquí Que acá hay Una vez ¿No? Una vez Valor absoluto de X menos cuatro Una vez Valor absoluto de X menos cuatro Yo te pregunto Dos veces Menos una vez Claro, porque Es como si fuese Dos A Menos A ¿Te das cuenta? Dos A Menos A O sea, me da una vez A ¿No es cierto? Una vez A Acá se sobreentiende Que es uno Es como si fuese Dos menos uno, ¿no? Sería una vez Valor absoluto de X menos cuatro Valor absoluto de X menos cuatro Y esto de acá Es menor que tres ¿De acuerdo? Y lo que se cumple finalmente Es ¿Qué pasa cuando el valor absoluto Es menor? ¿Qué hemos planteado? Cuando el valor absoluto es menor Primero se cumple Que esta cantidad Tiene que ser mayor que cero, ¿no? Digo mayor que cero Porque la desigualdad Es abierta, ¿no? Si es cerrado Tendría que ser mayor o igual que cero Obviamente que esto cumple, ¿no? Me voy directo a la otra parte, ¿no? Y en este caso El X menos cuatro Va a ser mayor que Menos tres El negativo de tres Pero menor que tres Entonces Para que se obtenga X Es lo que se quiere, ¿no? ¿No? X siempre Siempre todo con respecto a X, ¿no? Acá le voy a sumar cuatro Cuando le sumo cuatro Cuando le sume cuatro Cuando le sume cuatro Cuando yo le sume cuatro Recuerdo que me va a quedar Menos tres Más cuatro Más cuatro Es uno X menos cuatro Más cuatro Sale X Y tres Más cuatro Sale siete, ¿no? Ya está Pero a mí me están pidiendo Me están pidiendo La suma del mayor Y del menor valor Entero de X Piden La suma del mayor Y del menor valor Entero de X X Máximo X máximo entero Más X mínimo entero ¿Y esto cuánto es? A ver ¿Cuál es el máximo entero? Pues El máximo entero Es seis, ¿no? ¿Cuál es el mínimo entero? Dos ¿Verdad? Si hubiesen sido cerrados Voy a decir el uno Y el ocho ¿No? Pero como ambos son abiertos Entonces me voy Antes No, mayor que uno Es el dos El dos va a ser el menor entero Antes de siete ¿Quién está el seis? El seis es el máximo entero ¿No? Dos más seis sería ocho Como respecto Y el ejercicio pues Ha culminado El ejercicio número siete Ha culminado ¿Ya? A ver ¿Está ahí alguna consulta Por favor? ¿Alguna consulta? Ya es la una La una de la tarde Nos queda una hora todavía Si fuese cerrado Es el mismo resultado Claro, ¿no? Si fuese cerrado Salían los mismos resultados En este caso Todo claro, ¿no? Solo que los valores Serían distintos El máximo entero No sería seis No sería siete ¿No? Si que fue encerrado Claro, ¿no? En el caso En el cual fue encerrado Claro, esto también Era un y siete Y la suma también Te saldría ocho Ya, bueno Hasta ahí Creo que estamos bien Hasta ahí creo que estamos bien No, no hay consultas Oye, alguna consulta Por ahí Avicen, ¿no? Ya, muy bien Otro problema Creo que vamos a hacer De ver Pero hay que ver Que se recuerda Lo que estamos planteando ahorita Voy a hacer más bien Este problema de acá La número dos Tres Pero para eso Voy a hacer el segundo caso Retrocedamos en la teoría Un poquito A ver Y vamos a ver El segundo caso El segundo caso ocurre Cuando el valor absoluto Ya no sea menor Si no sea mayor Que la cantidad Y El valor absoluto Mayor que la cantidad Y Y va a ser mayor Perdón Valor Valor de X Mayor que la cantidad Y ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Cuando sea mayor Se cumple Se cumple Que el X El X Sea mayor que Y O X Menor que menos Eso es lo que se cumple Muy bien Yo quedé cerrado Aquí he 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 cerrado Entonces miren El planteamiento es un poco Distinto que el anterior ¿No? Para empezar Aquí no hay restricción Aquí no hay restricción Donde había restricción ¿Ya? Fíjate que acá no hay restricción ¿No? Hay restricción aquí nada más Porque el Y es mayor o igual que cero ¿Ya? Y es mayor o igual que cero ¿No? Pero acá no, porque un valor absoluto Puede ser mayor que un negativo Sí, mayor que un positivo También Por eso es que no hay restricción No hay restricción ¿Dónde hay restricción? Solamente en el caso cuando el valor Absoluto sea menor Ahí hay restricción Ahí hay restricción Pero cuando el valor absoluto sea mayor No hay ningún problema ¿No? Mayor que el positivo o menor que el negativo Si es errado, mayor o igual que el positivo O menor o igual que el negativo Ahí está el segundo caso Y procedamos a buscar un problema con esa situación Por ejemplo, el problema número tres Ya seguramente se habrán dado cuenta Que el problema número tres De la dirigida El problema tres De la dirigida Se asemeja ¿Con quién se asemeja? El problema tres De la De la dirigida Se asemeja con el problema Uno de la domiciliaria La misma idea Ya después lo haces Ah, acá le falta el valor absoluto Miren Acá en la dos Por favor agréguenle el valor absoluto Ya Acá en esos extremos Ya Entonces hay que menos Es el valor absoluto No No Salido Le falta el valor absoluto aquí La número tres También ya lo pueden hacer La número La número tres Perdón ¿No? Se parece mucho Al problema número Uno Prácticamente la misma idea El problema cuatro Se parece mucho Al problema número Siete Que ya hemos hecho Miren Hay una gran similitud Este problema Se parece Pero Esto No hemos hecho Pero Vamos a hacer un problema En unos momentos Que se parezca a este Y así ¿No? Los problemas Están para acabarse Están para acabarse Nada más acá Como le estaba diciendo Acá Coloquenle el valor absoluto ¿Ya? Ustedes ya trabajan Con valor absoluto Acá No debe estar En valor absoluto ¿Ya? Bien 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 Ahora ¿Qué va a pasar? Vamos Vamos con el conjunto A Vamos con el conjunto A El conjunto A es Valor absoluto ¿De quién? De tres Valor absoluto de tres X más siete ¿No? ¿No? Valor absoluto de tres X más siete Es lo que está ocurriendo Valor absoluto de tres X más siete Valor absoluto de tres X más siete ¿No? Tres X más cuatro En valor absoluto Acá está Y este es mayor que ¿De qué? Mayor que siete Mayor que siete Y entonces X más cuatro En valor absoluto Mayor que siete ¿Ya? Entonces como es mayor Aplicamos la propiedad ¿Qué dice la propiedad? Acá está Miren Mayor que el positivo O menor que el negativo Así tiene que ser O sea Tres X más cuatro Tres X más cuatro Mayor que siete ¿No? ¿Qué es lo que se cumple acá? Voy a hacerlo acá abajo La resolución Porque no va a alcanzar ¿No? No va a alcanzar aquí Con todo ¿Qué es lo que se cumple Entonces? Se cumple Tres X más cuatro Mayor que el positivo Pero menor que el negativo Mayor que siete O Tres X más cuatro Menor que menos siete Ahí está ¿Ves? Mayor que el positivo Como es abierto Uso mayor y menor ¿No? Mayor que el positivo Pero menor que el negativo ¿Ya? Así es como hay que trabajarlo Un poquito más grande Es X más cuatro Menor que el negativo Muy bien Vas a restar Tres X mayor que tres Tres X mayor que uno De acuerdo Tres X Acá cuánto es Menor que menos Once Y X es menor que menos Once tercios Ya está ¿Qué más hacemos muchachos? ¿Qué más hacemos muchachos? Claro Lo que pasa es que Mira La regla dice acá Mira Acá está Lo que estoy diciendo es esto Miren Mayor que Y Menor que menos Y Por eso es que acá Ustedes ven que estoy colocando Mayor que siete Y menos O menor que menos siete El negativo es siete O el cuatro pasa A restar A menos siete Menos siete Menos cuatro Sale menos once Por si acaso Ya Y luego el tres Divide menos once Sería menos once tercios ¿Ya? X mayor que uno O X menor que menos once tercios Por lo momento Lo voy a dejar ahí Por lo momento Lo voy a dejar acá Luego tenemos valor absoluto de X menos uno Menor que cinco Valor absoluto de X menos uno Menor que cinco Valor absoluto de X menos uno Menor a cinco Entonces ¿Qué es lo que se cumple acá? Lo que se cumple Es que X menos uno Es mayor que Menos cinco Pero menor que cinco Ahí está ¿Sí? Nada más Es esto Ahora como yo quiero X Como yo necesito X Le tengo que sumar uno aquí Es más rápido ¿No? La parte cuando es menor Le sumas uno Con eso ya formaste X ¿No? Ya formaste X es Mayor que menos seis Pero menor que seis Mayor que menos seis Pero menor que seis Ya está ¿Ves? Ahora ¿Qué hago? Luego Me están pidiendo La suma de elementos De A con B O sea voy a interceptar Voy a interceptar El conjunto A Con el conjunto B Y con esto voy a dar Mi respuesta ¿Ya? Luego Intersecto el conjunto A Con el conjunto B A intersectado con B ¿Cuánto valdrá? Primero hago mi recta numérica Acá tampoco se vayan a complicar Ahora no es difícil Interceptar Menos infinito Más infinito Ubico los extremos ¿No? Menos seis Uno Seis Menos un tercio Menos seis es el menor De hecho Menos un tercio ¿Cuánto será? Menos cuatro como algo ¿No? Menos un tercio Luego uno Y luego seis Muy bien ¿Qué más hacemos? ¿Qué hacemos muchachos? A ver Mayor que uno dice Todos los puntos son abiertos ¿No? Mira abierto Abierto Todos son abiertos Abierto Abierto Todavía Este de acá Mejor que uno Y menor que menos once tercios Ya los ubiqué Ya está Y de menos seis De seis Es este Intervalo que voy a hacer A continuación Pregunta ¿Cuál es la intersección? ¿Cuál es la intersección aquí? Acá no se habla de intersección ¿Verdad? ¿Cuál es la intersección? Muchachos ¿Intersección cuál es? De menos seis A menos un tercio De menos once tercios No Ojo La intersección Ah sí Está bien Está bien Está bien Había leído mal Muy bien La intersección es eso Pero miren No voy a No voy a Este A colocar aquí Conjunto de solución Eso no Fíjate lo que me están pidiendo Me están pidiendo La intersección Pero La suma De elementos De esta intersección ¿Qué elementos están aquí? Profe Pero ¿Nos importan los valores enteros? Sí ¿Sabes por qué nos importan los valores enteros? Porque acá decía que el conjunto A está formado por valores enteros positivos Entonces No me voy No me interesa esta parte de aquí No aquí nada más Porque acá encontramos valores enteros y positivos ¿Qué enteros positivos están aquí? Profe ¿Y por qué dice enteros positivos? Porque acá ¿Qué pasa cuando intersectan los enteros positivos con los reales? Estos son los reales Y tú lo enteras Y tú lo intersectas Con los enteros positivos ¿Qué me sale? Obviamente que los enteros positivos Por eso que solamente me importan los enteros positivos Por eso esta parte de aquí Tiene a menos 5 Pero no me interesa porque no es un entero positivo Ahora vamos con de 1 a 6 ¿Qué enteros positivos hay ahí? El 2 3 El 2 Más 3 Más 4 Y más 5 ¿Cuánto es esa suma? 14 ¿No? 14 es la suma Muy bien Ya está bien 14 Esa es la respuesta Ese es para el problema número 3 Así es que ese problema número 3 Acá está ¿No? Este problema número 3 Lo voy a hacer igualito En el problema número 1 La misma idea es La misma idea O sea que tienes que hacerlo sí o sí ¿Ya? Muy bien Sigamos Sigamos Vamos a buscar ahora Este Yo que yo no tengo más Con ese Con ese Con ese Método Con ese caso La 1 ya hemos hecho Ya hemos hecho la 2 Ya hemos hecho la 3 Hemos hecho la 7 también Veamos el último caso A ver Pero hasta aquí Todos Todos están entendiendo muchachos ¿Alguna consulta? Estás volando en silencio No me dices nada ¿Todo claro muchachos? ¿No hay consultas? Todo claro pues Todo claro Estoy confiando en ustedes ¿No? Estoy Estoy confiando en ustedes Muy bien Excelente El tercer y último caso Es cuando Los dos lados De la desigualdad Tienen valor absoluto Y uno como que sorprende Aquí Sí Los dos lados De la desigualdad Están con valor absoluto Profe ¿Y cómo se procede ahí? Ahorita te voy a explicar Ahorita te lo explico No te toco Por acá X Por acá Y De acuerdo Puede ser mayor Acá sí es indistinto Si es mayor o si es menor Ya La cosa es que ambos Están en valor absoluto Lo que se hace en estos casos Cuando ambos Tienen valor absoluto Porque es algo que puede pasar Lógicamente Lo que se hace es lo siguiente Miren Lo que se hace es lo siguiente ¿Qué es? Simplemente Elevar Elevar al cuadrado Porque cuando yo elevo el cuadrado Cuando elevo el cuadrado ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se eliminan las barras ¿Cierto? Elevar al cuadrado Se eliminan las barras Cuadrado por aquí Cuadrado por acá Con el cuadrado Se van a eliminar las barras ¿No? De ambos Ahí Ahí está muchachos Elevas al cuadrado Se van las barras Luego El El Y cuadrado Lo pasas al lado A restar Luego hace su diferencia De cuadrados X más Y Por X menos Y Y Y este producto Tiene que ser mayor o menor que cero Ya estoy Y de ahí ustedes ya lo trabajan Bueno muchachos ¿Está ahí todo claro? ¿O alguna consulta? A ver No sé si hubiese alguna consulta por ahí ¿Todo claro? Ya vamos a aplicar eso en un ejercicio Pues no Porque ese es el tercer ejercicio El tercer caso Vamos a aplicar eso en un ejercicio A ver Vamos a la aplicación Profesor A ver Quiero la aplicación Para entenderla mejor O sea Simplemente cuando veo Que ambos están con valor absoluto Elevar al cuadrado Sí Pero quiero abrir una aplicación Porque de repente me pierdo Un problema de tipo de examen Esto es un problema de tipo de examen A misión Ya ha venido también Valor absoluto La 3 ¿Cuánto salió? La 3 salió 14 Si hay clave La 3 salió 14 A ver La número 4 Hoy día Me estoy quedando Sin chacra Más rápido De lo habitual A ver ¿Cómo haríamos la 4? Profe Ambos están en valor absoluto Sí Pero antes que Antes de eso Vamos a eliminar Los ceros Eliminan los ceros Para que complicarte la vida Vamos a quedar 2x más 1 En valor absoluto 2x más 1 En valor absoluto Y x más 2 En valor absoluto 2x más 1 En valor absoluto A ver No, acá está bien 2x más 1 En valor absoluto 2x más 1 En valor absoluto En valor absoluto Ahí está Y elevamos el cuadrado No, no, nada más Cuando ves que ambos Ojo Ojo Solo cuando ambos Estén en valor absoluto También puedes aplicar En los demás casos Pero Tomando en cuenta Las restricciones No hay ningún problema Pero acá sí o sí Tienes que elevar al cuadrado Nosotros Los dos casos anteriores Que hemos hecho También puedes elevar al cuadrado Pero también puedes aplicar Las 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 Que te expliqué De acuerdo Si es mayor O si es menor Pero en cambio Cuando ambas Estén en valor absoluto Sí o sí Tienes que elevar al cuadrado Ahí sí Nadie te salva Tienes que hacerlo Así o sí Como lo estoy planteando aquí ¿No? Levando al cuadrado Sí o sí Entonces aquí me va a quedar Dos X más uno al cuadrado Este va a pasar al otro lado A restar Menos X más uno al cuadrado Menos X más dos al cuadrado Y este es mayor que cero Mayor que cero Ya está Y luego Claro porque este pasó acá a restar Acá se forma una diferencia de cuadrados Donde suma por la diferencia Dos X más uno Más X más dos Más X más dos Dos X más uno Menos X más dos Y esto es mayor que cero Acá sí es necesario Colocarle un paréntesis más Porque el negativo Va a afectar a estos dos términos Así tiene que ser ¿Ya? Vamos sumando a ver Dos X más X es tres X Uno más dos es tres Tres X más tres ¿Qué más? Dos X menos X sería X Uno menos dos sería menos uno Y esto es mayor que cero Lo que hacemos ahora es igualar a cero cada factor Acá sí se aplican puntos críticos Porque recuerda que este es un producto Ah ya ves Si hubiese sido por separado no es puntos críticos Sinográfica por separado Pero como es un producto Entonces Puntos críticos Acá sale X igual a uno Tres X más tres igual a cero Tres X igual a menos tres El tres divide a menos tres X vale a menos uno ¿No? Sus puntos críticos son menos uno y uno Por si acaso Ojo Miren acá Tres X más tres igual a cero Tres X igual a Tres pasa a restar Menos tres Luego el tres divide a menos tres Sería X igual a menos uno Ahí están dos puntos críticos Menos uno y uno La recta es numérica Aunque no es necesaria Porque debes darte cuenta Que por ser mayor Se asombran las regiones positivas Por eso es que me sale esta figura Pero si todavía te cuesta Entonces haces tu recta es numérica No hay ningún problema Pero también puedes hacer el ojo Ya te lo he dicho Menos infinito Más infinito Menos uno Luego uno Ya entonces Ambos son abiertos acá Los extremos Uno Dos Y tres Más Menos Voy a sombrear que Como es mayor que cero Sombreo las regiones positivas Ahí está Conjunto solución Conjunto solución ¿Cuál va a ser? A ver De menos infinito Hasta menos uno A ver Un poco más antes De menos infinito Hasta menos uno Unido de uno A más infinito Por esa razón Por esa razón Es que Este va a ser M Y este va a ser N Ahí está M y N Así es muchachos Así tiene que ser Por comparación Nada más ¿Qué te piden? M por N ¿No? Y también eso está evidente ¿No? Te piden M por N ¿Cuánto es la respuesta? Te piden M por N M por N O sea X menos M Menos uno Por N Uno Sería menos uno Por uno Sería menos uno ¿No? Después está menos uno ¿No? Listo Problema resuelto ¿Sí? Problema resuelto Busquemos otro problema Toquemos Si no nos gana el tiempo A ver La número cinco Que no nos va a alcanzar En ese espacio chiquito A ver La número seis Vamos a hacerlo Ya ¿Cómo haríamos la número seis muchachos? Se eleva el cuadrado ¿Por qué? ¿Por qué eleva ese cuadrado? Porque están en valor absoluto Por eso es que me veo en la obligación de elevar el cuadrado ¿De acuerdo? ¿Por qué se eleva el cuadrado? Porque están en valor absoluto ¿No? Este va a pasar a restar Si Dos X más uno al cuadrado Menos X más dos al cuadrado Ahora El primero al cuadrado Menos el segundo al cuadrado Es diferencia de cuadrado Eso ustedes tienen que saberlo ¿Ya? Es diferencia de cuadrados La suma por la diferencia Pero bueno Acá está Igual lo he hecho paso a paso Ni siquiera lo he puesto de frente La suma Dos X más uno Con X más dos Y luego la diferencia Dos X más uno Menos X más dos Ahora Como el negativo va a afectar A esto que está compuesto Porque tiene dos términos Entonces Le coloco entre paréntesis ¿No? Acá la suma Dos X más uno Más X menos dos Dos X más X Tres X Uno más dos Tres Acá está en negativo Menos por X menos X Y da dos X menos X El día de X Uno menos por dos Y acá menos dos Uno menos dos El día menos uno Luego es igual a cero cada uno Es igual a cero Es igual a cero Acá sale menos uno Acá sale uno Ubicas menos uno Luego uno Más menos más Y sombreo a las rejeciones positivas ¿Por qué? Porque dice que es mayor que cero Entonces mi conjunto de solución Va desde menos infinito Hasta menos uno Unido de uno más infinito ¿No? Comparándolo con esto Mira Dice desde menos infinito Hasta M O sea M vale menos uno ¿No? Luego de N más infinito A N vale uno Me piden M por N Menos uno por uno Salía menos uno Cuadrado por separado El cuadrado se hace por separado Si sumas acá cinco También tienes que sumar cinco acá Si le vas a hacer cuadrado aquí También tienes que llevar el cuadrado aquí ¿No? Acá lo he explicado Acá lo he explicado Cuadrado, cuadrado Se hace a ambos ¿Ya? Ahora sí ¿Por qué uno es X? Porque acá dice dos X más uno Como tú Entonces elimino el cero Y el cero Te queda acá Dos por X Dos X más uno Así elimino acá el cero Y el cero Te queda uno X O sea X más dos ¿De acuerdo? Por eso que en un lado Te queda dos X más uno Y por eso en el otro lado Te queda X más dos ¿De acuerdo? Ah, ya, ya O sea Es que O sea Lo resolvías con trinomio cuadrado Perfecto Ya, pero también será lo mismo Solo que formarías Una 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 inequación cuadrática Y esa inequación cuadrática Tendrías que hacerlo por aspa simple Y llegas a esto de acá También puedes hacerlo así No hay problema Está más rápido Con diferencia de cuadrado ¿Por qué? Porque ya Me forman directamente Los factores primo Tiene sus precios contra Yo acá estoy diciendo El método más rápido Pero ya O sea Como te sientes cómodo Pero de hecho Esto es más rápido Ahí vamos a ver Cómo te vas acomodando Cómo te vas acomodando Con el pasar de las clases A ver 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 Ya, este problema Por este tiempo Corrí más rápido Estos minutos Ya Lo que va a ocurrir Es lo siguiente Tengo una fracción Yo les había mencionado Que si tú restringes abajo El denominador Puede pasar a multiplicar Acá por ejemplo El 2 El 2 menos x Le voy a colocar Diferente de 0 ¿Por qué? Porque está en el denominador Y jamás se busca Que el denominador Sea 0 Por eso es que lo subo Subo Restringo Coloco 2 menos x Diferente de 0 Y lo subo Y ahora Acá lo voy a Subir a multiplicar Me queda x menos 1 En valor absoluto Valor absoluto De x menos 1 Multiplicado por quién Por 2 menos x ¿No ves que 2 menos x Ha pasado A multiplicar Al numerador ¿Por qué? Porque ya he hecho La restricción Y esto es mayor Igual que 0 ¿No? Pregunta ¿Qué problema Podemos detectar En este producto? No sé si alguien Se ha dado cuenta Que hay un problema Que hay que solucionar Lo más rápido posible ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer acá? A ver Dice 2 menos x ¿Qué está pasando ahí? Dice 2 menos x ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a multiplicar Por menos 1 Para que el coeficiente principal Se vuelva positivo ¿No? Obviamente que el negativo Va a afectar a este de acá Bueno, a este va a afectar Bajas el valor Asunto de x Menos 1 Y el negativo Afecta acá ¿No? Menos 1 por menos x Sale x Menos 1 por 2 Sale menos 2 Voy a colocarlo con rojo Para que te des cuenta Que aquí Ha habido ya La modificación Pero como has multiplicado Por un negativo ¿Qué pasa con la desigualdad? Cuando multiplicas por un negativo ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Cambio o se mantiene? Cambia Si es mayor o igual Ahora va a ser menor o igual Luego dice 2 menos x Diferente de 0 ¿No? Es obvio que Acá el menos x Pasa al otro lado A sumar Sería 2 diferente de x 2 diferente de x ¿No? Se iguala a 0 Cada factor ahora Porque tengo un producto De factores menor o igual que 0 Cada factor Se iguala a 0 Cada factor Se iguala a 0 Ya caballeros Nos vamos a la siguiente Lámina Entonces sería Valor absoluto de x Menos 1 Igual a 0 Sería Valor absoluto de x Igual a 1 Valor absoluto de x Igual a 1 Y acá nos queda x igual a 2 De acuerdo Esto por la clase pasada ¿Te acuerdas cuánto es? Por la clase pasada ¿Te acuerdas por la clase pasada? ¿Cuánto es el ¿Cuánto es este valor? Valor absoluto de x Igual a 1 También se cumplía algo aquí A ver, recuerden ¿Qué se cumplía? A ver Ajá Muy bien Igual a con el negativo Y el positivo ¿No? Igual a con 1 Menos 1 Nada más Igual a con menos 1 O 1 Ahí está Ahí está Ahora lo llevamos todo esto a la recta numérica A la recta numérica Menos infinito Más infinito Vamos a ubicar acá los puntos Menos 1 Luego sería 1 Y finalmente 2 Todos los puntos deberían ser cerrados ¿No? Por la desigualdad Pero recuerda que x es diferente de 2 O sea, el 2 es el único valor que no va a ser tomado ¿No? Este va a ser abierto Claro, deberían ser cerrados los valores ¿Verdad? Los puntos críticos Deberían ser cerrados los puntos críticos Pero Sí, deberían ser cerrados los puntos críticos Pero, claro Por la desigualdad que es menor o igual Pero como x es diferente de 2 El 2 sería el único abierto acá ¿No? Haces la regla de signos ¿Qué es lo que termina sombreando? La regla de signos Más, menos, más, menos ¿Qué termina sombreando? La región menor o igual O sea, menor que 0 significa la región negativa Según lo que vemos en este gráfico Que nos ha salido Sería Desde menos infinito hasta menos a Hasta menos uno, perdón Corchete Unido de uno a dos Ahí está Por comparación, mira A, B, C ¿No? El A es menor que B, menor que C Claro, tiene mucho sentido ¿No? Este es A Este es B Y este es C ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Menos A más B más C Piden Menos A más B Nos piden Menos A Más B Y la suma Nos va a salir ¿Cuánto? Menos El valor de A Que es menos uno Sería uno Más B que vale Uno Más C que vale dos La respuesta sería cuatro Cuatro es la respuesta Ya está Vamos A ver hasta ahí ¿Cómo vamos muchachos? ¿Qué es ahí? A ver ¿Todo bien, no? Wow Qué pesadito ya A ver Este Las cinco A ver Las cinco Luego resolver la siguiente inequación X cuadrado menos valor Resulto de X menos veinte mayor o igual que cero Indica la suma de las dos menores soluciones enteras positivas De su conjunto Solución A ver muchachos Ustedes pueden hacerla aquí ¿Qué creen que voy a hacer ahí? A ver Esta es la pregunta Esa es la misión Por ejemplo Parecido ¿Cómo lo plantearía? A ver muchachos Todavía tenemos un poquito de tiempo Para terminar ese ejercicio No hay ideas para este ejercicio Hay que irse por acá Aspa Muy bien Pero antes de eso Está bien Está bien Está bien No cambies Lo que me acabas de decir Es aspa Pero hay algo Previo que tienes que hacer Hay algo previo que debes hacer Nada más Y con eso ya estamos ¿Qué falta? A ver Hay un detalle Tú tienes X cuadrado Y al centro dice Valor absoluto de X Claro Ese valor absoluto de X Falta Exacto Pero Recordemos una propiedad De la clase pasada Acá está X al cuadrado Es lo mismo que Valor absoluto de X al cuadrado O sea Puedo hacer el cambio Este X cuadrado Valor absoluto de X al cuadrado Menos valor absoluto de X Menos 20 Y este es mayor o igual que 0 Aspa Valor absoluto de X Por valor absoluto de X Acá sería Este Menos 5 y 4 Para que te dé Menos 1 Valor absoluto de X ¿No es cierto? Ya está Es igual a 0 ¿Qué pasa cuando Igual a 0? Acá sale Valor absoluto de X Igual a 5 Sin embargo Acá me sale Valor absoluto de X Igual a menos 4 ¿Cuál tiene sentido? ¿Y cuál no? ¿Con cuál no voy a trabajar? A ver ¿Qué me dice? Con el segundo ¿Verdad? Porque el valor absoluto de X Me ha salido a menos 4 ¿Cómo es posible Que un valor absoluto Te vaya a dar un negativo? ¿Acaso eso es posible? Obviamente que no El valor absoluto No puede darme Un valor negativo Muchachos Por esa razón Tú quedas descartada Chao Los únicos puntos críticos Que vas a tener Son los que Los que originen aquí Si valor absoluto de X Es igual a 5 Entonces tenemos dos opciones Que X es igual a 5 O que X es igual a menos 5 Ahí tienes tus dos puntos críticos Simplemente vas a llevarlo A la recta numérica Recta numérica Menos infinito Más infinito Menos infinito Más infinito Menos 5 Y luego 5 Ambos puntos son cerrados Son cerrados Ya está ¿Qué termino sombreando? Pues depende Depende de la desigualdad La desigualdad dice Mayor o igual que 0 Ah ya sombreó Las regiones positivas Esas son las regiones positivas Mira Estas de acá ¿Qué me pide el ejercicio? La suma de las dos menores soluciones enteras positivas La suma de las dos menores soluciones enteras positivas ¿Cuáles son las dos menores soluciones enteras positivas? El 5 y el 6 Esas son las dos menores soluciones enteras positivas 5 más 6 ¿No? ¿Cuáles son las dos menores soluciones enteras positivas? Menos 5 más 6 ¿Cuánto es menos 5 más 6? Sería 11 Esa es la respuesta Ya está 11 No Las dos menores soluciones enteras positivas Tu conjunto de soluciones es lo que está de rojo Tienes que encontrar soluciones en ese conjunto de rojo El 4 está antes No puedes buscar No puedes buscar valores en 4 Porque 4 es menor No está en esa variación Yo estoy sacando los valores 5 y 6 A partir de la variación ¿No? Del intervalo No, no Porque dice Dos soluciones enteras positivas Dice Ya está A ver ¿Está ahí alguna consulta por favor? ¿Alguna consulta? ¿Qué pasa? No es bueno drogarte A veces cuando uno se droga A veces tiene B doble Ya no razona Bueno, yo ahora estoy Estoy ya el límite Estoy ya el límite de Hoy ya no sé por qué Creo que el dictador me ha afectado No, es que hoy día yo tenía programado Solamente dictar tempanito A ustedes Y luego ya La otra hora también que dictó antes Ustedes es bien pesado Son bien ejemplos Hoy día yo tenía pensado Solamente dictar a ustedes La primera hora Y de ahí a irme a tu trabajo Pero bueno No descansar la otra academia también Entonces ¿Cómo quisiera dictar presencialmente? Ahí sigue Más tranquilo Muy bien A ver, la número 8 Este podría ser nuestro último problema De esta clase Ya, ¿qué dice entonces? Dos palmeras A y B Se encuentran separadas De la Una de la otra Por X metros O sea que la distancia Entre los árboles Es de X metros ¿No? La distancia De árbol a árbol Es de X metros Esta distancia Es de X metros Ahí está Dice que Inclusive te dicen Que el valor de X es Dato, ¿no? Valor de X Valor de X menor que 3 Pero por definición Sabemos que ¿Esto cuánto es? Que el X varía Mayor que el menos 3 Pero menor que 3, ¿no? Esa es la definición Pero al tratarse de una distancia La distancia en la vida Va a ser negativa Por eso tiene que ser Mayor que 0 Pero menor que 3 ¿Ya? Porque ni modo que la distancia Sea negativa Pues no tiene sentido Por eso me quedo De 0 a 3 Ya, bueno ¿Qué dice acá? Además, cada palmera Tiene una altura Respectiva en metros Donde H de A es 3 Ya, a ver La altura de A Que es de la primera palmera Dice que es De 3 por 2X más 1 Más 4 Más 4 Ya, muy bien Muy bien Pero mira Aquí hay algo muy interesante El X al ser mayor Está entre 0 y 3 ¿Qué pasa si yo escojo un valor Y lo reemplazo acá? Cualquier valor Por ejemplo, 2 Por ejemplo, 2 2 por 2 se hace 4 Más 1 se hace 5 Entonces, ¿no? Entonces, este Hace que este valor Esto sea positivo, ¿no? Si las barras son positivas Se van Se van las barras ¿Y cuánto me va a quedar? Me queda 3 por 2 Sería 6X 3 por 1, 3 2, 4, 7 Se dice X más 7 Y luego dice que La altura de B Es 2 por 3X más Y igualito Igualito lo voy a hacer ¿Por qué, profe? Porque el X está entre 0 y 3 El truquito es que Tú asumas cualquier valor De X que esté entre ese rango Por ejemplo 1,5 Entonces, sería acá 3 por 1,5 Es 4,5 Es 2, 6,5 Es positivo, ¿ves? O sea que La altura de B Va a ser la siguiente 2 por 3X más 2 2 por 3X más 2 2 por 3X más 2 Sale positivo Sale positivo Así como aquí es positivo Acá también va a salir positivo 2 por 3 es 6X 2 por 7 No, 3X más 2 sale positivo ¿No? Si yo doy cualquier valor De X que esté entre 0 y 3 Me sale positivo 2 por 3 es 6X 2 por 2 es 4 4 más 1,5 ¿Qué cosa es la ¿Qué cosa es H de A? La altura La altura del Del primero, ¿no? De A ¿Cuánto es 6X más 7? ¿Cuál es la altura de B? La altura de la Siguiente Palmera Es 6X más 5 Me dice que Sobre la copa De la palmera De A Se encuentra un gato Solaje Y sobre la copa De la palmera B Un ave recién nacida ¿No? O sea que El gato está acá En su máxima altura Y el B está aquí En su máxima altura También Y el ave está acá En B En su máxima altura Dice Si el gato Quiere Atrapar al ave ¿Cuánto debe descender Verticalmente? Entonces Se están pidiendo El descenso vertical Que hace La El gato por ahí Hacia el ave ¿No? ¿Cómo es el descenso vertical? Restando nada más Para que baje Verticalmente El gato Hasta donde está El El ave Lo tienes que restar ¿No? H de A Menos H de B Se dice que Menos 6X es cero 5 menos 7 es 2 ¿Sí? Porque tienes que restar H de A Que es 6X más 7 Le restas H de B Que es 6X más 5 Y esto de acá Me termina dando Una distancia de 2 metros No, muchachos Es todo Y con eso Nos vamos a quedar Por favor Me deberían confirmar Si se ha entendido Para cerrar esta clase La sede de Cerrón Dice La sede de Castillo Ya Hay un problema Parecido a esto También Ah, mira Acá, mira Lo puedes hacer ¿Ya? Listo, muchachos Disculpen un día Si me voy Temprano Bueno, no temprano O sea, mi hora ¿No? Las dos Ya el chakra Se me ha agotado Muchachos Ya la próxima semana Sin normal Me quedo ¿Ya? Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Van a avanzar Mira, problema 9 Sal Problema 5 Se parece al de Aspa Simple que hemos hecho También sal Problema 7 Levar al cuadrado También sal Esto También para elevar Al cuadrado Sal Esto de aquí También parecido Acá le falta De valor absoluto No se olviden Acá le falta De valor absoluto Eso está rapidísimo Rapidísimo Pero también Hemos hecho un problema Parecido O sea que mínimo Pueden hacer Entre 7 A 8 problemas De su domiciliaria La próxima semana Deberían preguntar 1 o 2 ¿No? Pero igual Ahí voy a estar Disponible ¿Ya, muchachos? Más bien, gracias por la atención Ya me retiro, muchachos Hoy día el chakra No me va a alcanzar